¿Sabía usted que el 50% de las intoxicaciones alimentarias se producen en el hogar? Vamos a conversar de ese tema junto a Samuel Durán. Él es nutricionista y además académico de la Universidad San Sebastián. Gracias por estar hoy día con nosotros, Samuel, en el programa. Gracias por la invitación. Uy, es harto. El 50% se produce dentro de la casa, fíjate. Sí, porque ocurren muchas situaciones en el hogar desde que partimos con la compra en el supermercado, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace habitualmente la dueña de casa o el dueño de casa? Compra y tira los alimentos que están congelados primero y los lácteos, ¿cierto? Y al final deja los abarrotes. Entonces, todos estos alimentos que necesitan refrigeración o congelación pasan una hora, dos horas y a veces quedan en el auto, en el ancapote del auto guardado. Entonces, después los guardas todos, ha perdido toda la cadena de frío. Entonces, finalmente, si hay alguna contaminación, aumenta y se multiplica la bacteria. Tengo que partir con todos los abarrotes, con todos los no perecibles primero en el carro. Y lo último, lo último son los congelados y los lácteos. Correcto. Y ahí, directo a la caja. Sigamos en el supermercado, estamos en el carro hoy. De repente hay productos, sobre todo cuando tú, las bandejas de pollo, que siempre están jugosas. Se fija que siempre tienen, podría existir contaminación ahí, por ejemplo. Con las verduras, por ejemplo. Por ejemplo. Con las verduras, con las frutas, exactamente. Y no tienes cuidado, pon el pollo arriba, podría contaminarse. Exactamente. Igual, por ejemplo, cuando estás guardando, ya pagaste, estás guardando los alimentos en tus bolsas, también puede haber riesgo. Entonces, hay que tener cuidado con, por ejemplo, el pollo. De repente, estos alimentos que están expeliendo algún tipo de jugo pueden manchar frutas, verduras que son de uso más, que se comen en crudo. Y se comen en crudo. Ya, después llegamos, bueno, después está todo el tema del transporte, ¿no es cierto? Que tiene que ser rápido. Que tiene que ser rápido. Llegas a la casa y primero lo que tienes que poner es todo lo que requiere, refrigeración. Y congelación. Y después te preocupas de los otros. De los abarrotitos del trastorno. Exactamente. Y después ya dentro de la casa, ¿cuáles son o cómo vamos detectando problemas dentro de la casa? A ver, lo primero, empezamos a cocinar, no nos lavamos las manos. Primer gran error. Ah, ¿me preguntaron algo antes? Sí. ¿Que se me vaya? Llegaste a la casa, lo que siempre pregunta la gente, los huevos, los guardo dentro del refrigerador, no los guardo. Los lavo, no los lavo. Aquí hay varias opciones, o sea, si el consumo de huevo es súper rápido dentro de la casa, yo aconsejo no guardarlo. En el refrigerador, o sea, en el supermercado, están no refrigerados. Entonces, si tu consumo es frecuente, ¿para qué los vas a guardar? Ya. Ya, ahora, si tú los quieres guardar, no los laves. Ya. ¿Por qué? No los laves. Porque si tú lavas el huevo antes de refrigerar, tú eliminas una capa protectora que lleva el huevo. Entonces, pueden quedar expuestos a contaminación y pueden ingresar bacterias a través de la cáscara y contaminar ese huevo. Entonces, una pregunta. Sí. La señora Juanita tocó el timbre y me trajo una bandeja de huevos de campo. Esos que vienen con gallinitas. Con resto de gallina. Que vienen con recuerdo de la gallinita. Claro. ¿Qué hago ahí? Yo sugiriría no lavar. ¿Qué sugieres ahí? Yo sugiero ahí no lavarlo. ¿Y dejarlos? Y los que están con mucho recuerdo, yo sugiriría no consumir. ¿Ya? Sí, sí. Porque ya, porque hay que lavarlos bien, hay que escobillarlos bien. Y además, en preocuparse, el momento que tú vas a cocinar los huevos, ahí lavarlos muy bien. Ya. Lavarlos muy bien y cocinar y esté completamente cocido. ¿Ya? Perfecto. Esos huevos a la ostra que eran, o los huevos a la copa que están semicocidos o los huevos revueltos tienen que estar muy bien cocidos. ¿Ya? Y esas mayonesas caseras, por favor, por favor, uno cree que no las hacen en las casas y las siguen haciendo en las casas. O sea, gran parte de la intoxicación alimentaria en las casas es por la mayonesa casera. ¿Ya? Una colega hace poco fue con su suegra. Sí. Y una tremenda intoxicación por salmonella por la mayonesa casera de la suegra. Puede ser que haya sido intencional, no lo sé. Sospechoso. Sospechoso. Pero ella terminó hospitalizada. Oh, qué así. No, no, sí, fue grave, fue grave. Así que, ojo con eso. Y, bueno, entonces, el huevo lavado en el momento de la preparación. Y si está muy cochino, yo sugiero no guardarlo en el trojero. Samuel, déjame seguir. Estoy en el supermercado. ¿Cómo la dueña de casa o cómo el señor, no sé tú, que va a comprar, que llega a la comprar su mercado, se da cuenta, por ejemplo, que la carne o el pollo que trajo, que podemos ver, que nos dé cuenta de que no está bien, que está en un estado de composición, por ejemplo, el tema del color, el olor. Mirar, si está congelado, por ejemplo, es importante ver la forma, si está como una forma extraña, lo más probable es que se descongeló y se congeló nuevamente. Por ejemplo, un helado. Es súper fácil ver que el helado se descongeló porque perdió toda la forma y volvió a estar congelado. Entonces, ese helado claramente no está en buenas condiciones. Mirar las fechas de elaboración, que nadie las mira. Claro. Mirar las fechas de vencimiento, que nadie las mira. ¿Ya? Y en el caso de, por ejemplo, tenemos un alimento que dice, vence en un mes, pero yo lo abro, deja de vencer en un mes. Exacto. Ahí vence en un día, dos días más. Correcto. O sea, el yogur dice vence en 30 días más, pero yo lo abro, el vencimiento no está en 30 días más. O sea, el vencimiento es bajo las condiciones de sellado. De sellado. Que tiene el producto. Efectivamente. Eso es lo importante. Efectivamente. Ya, después empiezo a preparar. Ajá. X preparación. O sea, una cazuela. Lo primero, lavado de manos. Lo primero, lavado de manos. ¿Ya? Uso de guantes para cocinar no es tan bueno porque generalmente la gente cree que porque usa guantes estériles y puede hacer de todo en la cocina, está, trae ahora el mismo guante y eso es peor. ¿Del paño cocina? Ah, ese paño cocina. ¿Del paño cocina? No, eso es directo a la basura. No, es directo a la basura esos paños de cocina, esos chopajos que se pasan para la mesa, que se pasan para la losa. Que los ponen para todo. No, no, no. Eso es como arrastrar las bacterias para acá, después arrastrar las bacterias para allá, después arrastrar porque me seco las manos, arrastro las bacterias. Limpio por el sartén. No, 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 eso tiene que ir, eso tiene que jubilarse de las casas modernas. Sí, oye, es como el pañuelo antiguo de la abuelita que se guardaba en la mano. Sí, qué horrible. En los carnes. Oye, que le decía, venga, mijito, yo le limpio. Oye, está lleno de todo. Es lo mismo paño cocina. El igual. Y peor. Y peor. Y peor, porque tiene mucho más bacterias. Entonces nos lavamos las manos, empezamos a cocinar, ojo, en la contaminación cruzada. Ya, vamos a cortar carne y después vamos a cortar una ensalada lechuga. Y muchas veces que usa la dueña casa, el dueño casa, la misma tabla, corta la carne y después una enjuagadita ahí no va y después corta la ensalada. Correcto. Contaminación cruzada. Debería tener dos tablas. Una tabla verde, por ejemplo, que son unas plásticas, que son para las verduras y una tabla roja para las carnes. Porque con eso, o sea, es súper difícil equivocarse en realidad. Y eso es algo bastante común en la contaminación cruzada. Es muy común cuando mezclamos alimentos crudos con cocidos. Por ejemplo, estamos haciendo un asado y acá está toda la carne casi cocida y enchufamos encima carne cruda. Claro. Al lado, ya que está tocando la carne cocida, claramente ahí se genera contaminación cruzada. Correcto. Ya. Y lo que tú sabes muy bien es el tema de los vegetales, porque puedo estar preparando carne, ¿no es cierto? Cortando, por ejemplo, pollo. Y a pesar de que esté en su tabla, si yo tengo cerca verduras, lechugas, automates, basta que esté cortando salpique y se va a empezar a contaminar también esos alimentos en verde que yo consumo crudo. Claro, tú dijiste algo importante, me recordaste el pollo, ¿ya? Habitualmente que hace la... Cuando uno está cocinando, pesca el pollo y lo empieza a lavar. Y salpica agua para todos lados, ¿ya? Y muchas veces, yo era el 99% de las casas, tú tienes los platos ahí secando que nunca los secas, ¿cierto? Claro, los platos secando. Sí, que yo los tengo eternamente ahí y se van secando solos, ¿ya? Toda esa agua que salta, que está lleno de bacterias, que caen pilobacter principalmente, caen en los platos, en toda la losa limpia. Entonces, finalmente después tú comes un plato limpio que está lleno de bacterias. Exacto. Exacto. Aquí fíjate que nos vamos explicando, y esto dando cuenta de lo que hemos hecho, este detalle que vamos haciendo con Samuel, de por qué el 50% de las intoxicaciones están en la casa. Después de eso, ya, preparamos, quedó impecable, vamos a guardar la comida. Mucha gente que hace, deja la olla ahí, la cazuela, y está toda la tarde con la olla, la cazuela ahí lista, enfriando, enfriando, ¿ya? Y lo guardan la noche. Claro. ¿Ya? No, uno tiene que terminar de cocinar y tratar de enfriar rápido. ¿Para qué? Para guardar inmediatamente en el refrigerador, especialmente en las familias que la comida se guarda para la noche o para el otro día. Para el otro día. Ya, si el consumo inmediato no hay drama. Pero, generalmente, las familias modernas tienen que guardar comida para otros días. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, hay que enfriar rápido y refrigerar. No sé, puede poner la olla caliente dentro del refrigerador. No, no. ¿Ya? Porque eso aumenta la temperatura del refrigerador y jodieron todos los otros alimentos. ¿Ya? Entonces, hay que enfriar rápido, poner en estos potes de vidrio, y enfriar rápido y guardar. Y guardar. ¿Ya? ¿Te recuerdas, no sé, hace un par de meses atrás murió un chico en Bélgica o en Holanda, porque dejó unos tallarines ahí guardados, afuera como cinco días, y después, claramente, estaba todo contaminado. ¿Pero cómo lo pudo? O sea, ¿por qué uno dice? No, porque le echó una salsa, entonces él pensó que era el sabor de la salsa. Ah, no sabía esa parte. Ah, le echó más. Claro, entonces, nunca cachó que estaba comiendo algo que estaba lleno, era un nido de bacterias. ¿Qué pasa si queremos descongelar? ¿Qué hacemos habitualmente? Pescamos el pollo y lo tiramos en la plato. Claro. ¿Ya? No sé si se recuerda a estos chicos que estaban descongelando una carne, va a un asado, llegó un cóndor y se lo comió. ¿Ya? Descongelando del patio, va al asado. Ah, me acuerdo. Sí, absolutamente. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer si tú quieres descongelar? El día anterior debes cambiarlo al refrigerador. Ya. Bajarlo o subirlo, dependiendo del refrigerador de la persona. Tienen que cambiarlo al refrigerador el día anterior, ¿ya? Para que ya esté descongelado. Por lo menos pasen 24 horas. Correcto. Nunca descongelar en el lavaplato. ¿Y el microondas? Es una opción SOS. Ya. No te queda tan rico, sí. Pero te salva, pero te salva... Pierde, pierde. Sí, sí, sí. Pero es una opción segura. ¿Del congelador al refrigerador, 24 horas? 24 horas antes. Para poder descongelar. Y ojo, si lo vas a poner en el refrigerador, que esté en un envase, ese ya. Porque el viejito que empieza a chorrear y te chorrea sobre frutas, sobre verduras, ahí te llegas a la crema. Absolutamente. ¿Ya? Y fíjate cómo nos damos cuenta todos los puntos que tenemos que pensar. Lo otro, fíjate también, el desagüe. Hay veces que la cantidad de bacterias que están en el desagüe... Hay que limpiarlo habitualmente. Hay que hacer mantención de los desagües. Efectivamente. O sea, fijarse en cambio, cómo estoy limpiando la mesa, por ejemplo. Antes de la mesa, por ejemplo, mucha gente come en la cocina. Entonces, puede ocupar alcohol con agua y desinfectando los ambientes. O sea, tratar de mantener la higiene del hogar. Porque lo más susceptibles son los niños, las embarazadas y los adultos mayores. Absolutamente. Y lo otro importante, si yo me llego a informarme de una intoxicación alimentaria, ir a médico. Porque habitualmente empezamos a tomar las agüitas de hierba, pero nos quedamos con la bacteria adentro. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque si nos quedamos con la bacteria adentro, podemos nosotros ser promotores o ser el vehículo por una nueva intoxicación alimentaria. De otro miembro de la familia. Exactamente. Oye, impresionante, fíjate todos los puntos, todos los pasos desde la compra, desde el supermercado hasta la preparación de los alimentos. Así que tener muchísimo cuidado, datos muy interesantes que hoy día Samuel nos trajo. Samuel, millón de gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. No, gracias por la invitación. Y danos todos estos consejos. Y por supuesto, muchas gracias a Universidad San Sebastián, donde usted es profesor. Le mandamos saludos entonces a todos los alumnos. Puros siete chiquillos para usted, no se preocupe. Pausa y volvemos con más Doctor en Casa. ¡Suscríbete al canal!